Tengo un consejo para darles, Rubet es un criptocasino en línea con más de 2.800 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes. Entra a rubet.com, te dirigís a la ventana de promociones a la izquierda de la pantalla y agregá mi código Flavio2001 para poder entrar al programa de Robarts, el cual te da un rakeback de autoservicio para todas tus apuestas. Entra allá y aposta en tu deporte preferido, podés hacerlo con partidos en vivo o encuentros que todavía no se disputaron. Por ejemplo, yo voy a apostar para Argentina-México en Qatar 2022. Retirar o depositar tu plata es más simple de lo que pensás. Acepta todos los métodos de pago, Bitcoin, Ethereum y Litecoin. No te olvides de usar mi código para tener acceso instantáneo al programa de beneficios. Y recordá, si vas a apostar, hacelo de manera responsable. Debes ser mayor de 18 años y contar con una buena jurisdicción legal. Con Rubet te divertí desde tu casa. Acaba de pasar Vélez. Sí. Lo que parecía imposible cuando se sorteó y a Vélez le tocó River. Y por la historia de que River siempre le ganó a Vélez y que Vélez no tiene casi nada. Porque vos mirás el equipo de Vélez y decís, ¿cómo hace Vélez para poder ganar la Ríos? Bueno, River quedó afuera con Vélez. Y Vélez fue un justo ganador de esta serie. Porque todo el reduccionismo de los últimos años, que todo se reduce a si te cagaron, si no te cagaron, que el peso, que el no peso. Todo va a llevar a la discusión de si fue mano, si fue brazo, si no fue brazo. Vélez le ganó con justicia a esta serie a River. Porque le tendría que haber ganado 2 o 3 a 0 en Liniers. Y porque hoy, hoy, hasta esa jugada polémica que termina en gol, que ahora voy a opinar acerca de lo que yo vi. Vélez fue más que River. Vélez quedó mano a mano en un momento. Vélez siguió atacando. Vélez se paró bien atrás porque no es boludo, sabe lo que tiene. Pero Vélez no es que fue a la cancha de River a pinchar la pelota, a hacer tiempo, que River lo pasó por arriba. Hoy Vélez ganó con justicia, gente. El hincha de Vélez hoy tiene que estar orgulloso del partido que hicieron sus jugadores. Porque si Vélez no daba el 110%, es imposible que le gane a River. Y River le ganó desde el minuto, y Vélez le ganó, perdón, desde el minuto 0 hasta el minuto 188. Porque ahora, no sé, 190, 160 mil. Cada vez duran más los partidos. River, que venía dando ventajas, que no venía sólido. Que el entrenador no estaba encontrando el equipo. Porque hoy, fíjense que... ¿Dónde está Paradela? ¿Dónde está? Hoy entró Aliendro de titular. Un tipo que llevó hace dos días. No, de la Cruz estaba lesionado. A de la Cruz lo puso en capilla. Hoy que se le queman los papeles a Gallardo. Porque Gallardo sabe perfectamente lo que significa el partido de hoy. Por lo que viene pasando en River. Porque fue a la cancha de Vélez y podría haber perdido por más. Hoy lo tira a la cancha. Hoy tira a la cancha Maidana. O sea, Gallardo... Creo que... No sé si decir por primera vez porque Gallardo ha tenido errores, por supuesto. Pero Gallardo quedó mal parado en esta serie contra Vélez. Gallardo prescindió de, para mí, uno de sus mejores jugadores que es de la Cruz. Gallardo no le encuentra la mano al plantel que tiene. Cuando yo digo, River no tiene plantel para ser protagonista en lo que River quiere ser protagonista. Me putean, me dicen anti... no sé, provoca... anti... no sé, anti... no sé qué. Muchachos, ¿de verdad ustedes lo ven a River como lo veían hace un par de años? ¿De verdad ustedes lo ven a Gallardo? Pero la cara, la manera, los gestos, la disposición del equipo... River no está como estaba antes. Claramente. Claramente la forma de River no es la misma. Y River quedó afuera con Vélez que... Lo dicho... Mucho huevo, dejó todo, jugó... Sabiendo que si no dejaba todo, River le hacía cinco goles. Pero perdió contra A. Vélez que es un equipo... Muy, pero muy modesto. Ahora incorporó a... bueno, a Bowe... Entra Godín 10 minutos... Fuck it. Vélez es lo justo. Si vos, a los jugadores que tiene Vélez, le ponés la camiseta de defensa y justicia... Es más o menos la misma historia. Y le ganó bien la serie. Porque en una Copa Libertadores puede existir un culo, un culo... Son dos partidos... Jugás allá y después jugás acá... Y sé que todos estarán esperando, si miran este vídeo, que yo hable de la jugada polémica. Lo primero que hay que decir, más allá de si fue o no fue, es que no puede haber un gol con el brazo y con la mano. Ahí no hay intención. Por más que la tenga pegada, no pegada, atrás... No puede haber un gol con el brazo. De movida eso porque... En situaciones como esta y encima que el reglamento se abrió a tal punto de que no sabemos ni qué carajo se cobra... Aclaro, no puede haber un gol con el brazo o con la mano. ¿Fue brazo? ¿No fue brazo? Y a mí me quedan dudas. La verdad yo lo vi tantas veces que en algunas imágenes me parece que sí, que primero cabece y después le pegan el brazo. ¿Pero qué van a decir lo de River? Che. ¿Qué van a decir? Vamos a ser buenos. Porque si lloran lo de River, ¿y qué nos queda a nosotros lo de Racing? ¿Qué le queda a lo de Independiente? Que la otra vez fueron ahí al Monumental, capaz que no se acuerdan lo de River. Y Pinola sacó un rebol y le pegó un tiro a uno. Ni fue al bar el árbitro. Y sacó un 38 Pinola, ¿eh? Tiene una herida de bala, creo que era Benítez. Ah, River, dale, déjate joder, boludo. Dale, no digan nada. No sé, capaz no dijeron nada. No estoy en el Monumental, no estoy escuchando a Costa Febra, a Tano Santarciero. Escuché un poquito ahí en el final que cantaba la concha de árbitro. Pero dejate de joder, River. Porque así como en este humilde lugar yo he reconocido que River es el equipo que más protagonista fue en los últimos años, que River dejó de ser gallina, que River representó muy bien a la Argentina, también ha tenido de aliado al VAR. Y la final más importante de la historia contra Boca en Madrid llegó gracias a que el VAR le veía todas, ¿viste? Los de River protestaban córner y el árbitro cobró penal contra el gremio. Escoco pedía córner y vieron una mano. Entonces el fútbol tiene esto, tiene esto. No hay manera de que uno de River pueda venir a hablar del VAR. No hay manera, no hay manera. Si le quieren buscar la vuelta, porque este es el mundo del llanto. El fútbol se ha convertido, no quiero decir una palabra que después me van a caer encima, pero en un mundo de temerosos, de temerosos, temerosos. Todos lloran, todos van, todos vienen. Muchachos de mi vida, y vos que sos de River y viste buenos equipos, y sabés lo que es jugar bien. Hoy te ganaron bien, River. Hoy te ganaron bien. El técnico no la encuentra, mete a Quintero, que nos salve Quintero. La mística, Quintero no está para jugar. De la Cruz, no, pero si estaba mal de la Cruz. Está en el minuto 75, jugó de la Cruz. Si estaba tan mal a Barco, lo hubiera puesto antes. No le funciona a Barco, no le funcionan los refuerzos. No le han funcionado los refuerzos a River. Hoy partido determinante, y en lugar de poner a Mamana, pone a Casco de 4. O sea, no le está encontrando la vuelta. No le está encontrando la vuelta. Álvarez ya no es el del 2021, por más que se vaya al City, y que me parece un jugador bárbaro. Entra Beltrán. Suárez, que para mí es el mejor delantero del fútbol argentino, y lo digo siempre, nos estamos dando cuenta de que o está para 15, o Gallardo es un cabeza dura. Porque hay jugadores que vos lo tenés que poner, aunque no estén a un 100%. Basta de esa cuestión de que Gallardo cree que los jugadores sí o sí están un 100%. Cuento, muchachos, cuento. A Suárez lo tenés que mandar a la cancha como esté. Nunca en una serie de octavo de final de Copa Libertadores, perdiendo 1-0, puede jugar de titular Brian Romero y no Suárez. Metelo a la cancha Suárez que Suárez se rompa todo, que salga y lo tengan que llevar al Fiorito. Muerto, ¿entendés? Que lo metan en un cajón. Gallardo menospreció la serie. La menospreció en el partido de día y la menospreció en la vuelta. Y más allá de menospreciar o no menospreciar, de encontrar o no encontrar el equipo, Vele le ganó bien. Vele le ganó bien. Y yo sé que los hinchas de Vele van a estar recontra felices por lo que pasó y cuando miren los medios se van a enojar, les va a empezar a entrar el complejo de inferioridad, inseguridad. Nunca hablan de Vele, ganó Vele, no perdió River. Sí, ganó Vele. Y le ganó bien Vele a River. Y eso no hay que pasarlo por alto. No hay que pasarlo por alto. Fue un equipo desde el minuto cero hasta el ciento ochenta y pico que tenía determinación y que sabía cómo jugarlo. Lo jugó como lo podía jugar, naturalmente. Che, chico, ahí tengo para ayudarme la formación de Vele. Dale. Gómez. Ortega. Santos. Bueno, a Jara lo conocemos porque jugó en Boca. Cáceres. Cáceres con S. Perrone. Yo qué sé, voy a leer. Ah, pero ahí están los cambios. Abajo están los titulares, claro. Orellano, chiquitito, juega bien, pero Garayalde. Che. Prato, que con toda la onda del mundo, Prato jugó un partido aparte porque le dijo, ¿sabés lo que le dijo ayer? Chupás un huevo. Chupás un huevo. Usaste como un forro. Me dejaste tirado, no me pusiste nunca más. Vengo acá y te dejo la vida. Y te aplaudo de la cancha y es así, y se va. Y te aplaudo así, River. Porque tiene amor propio. Pero tiene solamente eso, Prato. Porque está más cerca del senior que de la primera división. Tipo al cual respeto, admiro, pero ya está en el proceso de final de su carrera. Lo que pasa es que tiene amor propio, juega con oficio, te mete el culo, maneja los tiempos, juega a ganar. Todo bien, te aplaudo el segundo y sigo, y tardo en salir. Se lo comió Vélez a River hoy. Se lo degluteó. Enzo Fernández tiene que ir al Mundial, Enzo Fernández, me decían yo. Y yo decía, gente, paren un poco, porque hay como una magnificación con River, una cuestión hasta pornográfica de los medios, ¿viste? Sacan penes y hablan de los penes de River y hablan del pene y ponen el pene arriba, el pene de Gallardo, el pene. Y Enzo Fernández es el mejor de la historia, y es un lugar para Enzo, Scaloni, un lugar para Enzo. Y hoy a Enzo lo sacó Gallardo cuando había que ganar. Y lo puso a Quintero, que reitero, Quintero está para el senior también. Hoy, hoy, que no significa que no se recupere alguna buena pretemporada. Pero me venían con, no, que River, que River, yo decía, River está jugando mal. Sí, le alcanza para el fútbol argentino. Y sí, sí, que no le va a alcanzar. Sí. Ahora que se va a ocupar del campeonato, preparate, Racing. No sé quiénes están ahí, punteros. Neubel, olvidate. Boca y River fuera de la Copa Libertadores en octavo. Olvidate. Yo hoy quería que gane River, porque con River distraído Racing puede asomar. Con Boca distraído que ganen, Boca y River que sigan. Después se maten entre ellos en semi. Pero así nosotros, los boludos útiles, los que completamos la grilla, por ahí podemos ahí anotar un portito, ¿viste? Convidamos un poco de tu gloria. Ahora, así todo de fila. La Copa Libertadores, ¿viste? Tiene estas cosas. Te mancaste una noche. Porque River esta serie la tendría que haber perdido el partido de días. Se comía dos, tres. Hoy River llegó tres veces al arco. Una apenas arrancó el partido. La de Romero, que definió como generalmente define Romero, porque es un futbolista que no tiene jerarquía para ser titular en River. Sí la tiene para acompañar. Cuarto delantero. Se te mancan dos. Se te manca el tercero. Y ahí entra Romero. Para eso. Para eso. Y no más. Y los de River lo saben. Los de River lo saben. Saben que este equipo no estaba. Porque cuando vos, cuando vos la gloria la conociste, cuando viste buenos equipos, cuando viste jugadores que... Porque River además de tener equipo de Juan Bria, en River te cagaba patada. Poncio te rompía todo. Banchioni te rompía todo. Mercado te rompía todo. O sea, que además entendían de cómo... Enzo Pérez, te mates, un jugador... Cuando vos tuviste equipos así, vos sabés lo que significa jugar bien. No te va a convencer un 5-0 unión. Porque no. No te mueve la aguja que Julián Álvarez se lleve seis pelotas en un partido porque le hizo doce goles a Aldo Sibi. No te mueve la aguja. Querés ganar la Copa Libertadores. Y River esta Copa Libertadores. Y hablando, porque ahora van a ir con el VAR y toda esa historieta. No había VAR en la zona de grupo, pero no nos olvidemos que River le gana al Colo Colo. Y Pablo Díaz pegó una patada impresionante afuera de la CAN. O sea, si lo van a administrar contra Fortaleza lo mismo, contra Fortaleza una cosita contra Pochettino penal. Entonces, pongamos las cosas como corresponde. O sea, ¿quieren analizar el fútbol como foca? Penal, penal, bar, bar. ¿O quieren analizar el fútbol bien? Porque si es por el VAR, los de Ríos no pueden abrir la boca. Y si es por juego, hoy tampoco pueden abrir la boca porque Vélez le ganó bien. Dicho todo esto, ahora voy a hablar de Bataglia. ¿Qué? Le dieron salida. No sé, todavía no estoy en los pormenores. Se arreglaron. ¿Qué es lo que van a declarar? Si Bataglia va a decir que sí, que no, que no, no pusimos nada. Bataglia ayer se sentó en la conferencia de prensa y él se despidió de boca. Cuando él pone en tela de juicio la tarea de Riquelme, la tarea del consejo, de que el plantel era corto, de que se nos fueron jugadores. ¿Quién se le fue a Bataglia? ¿Qué jugadores se fueron de boca? ¿Quién se fue a boca? Él hizo para mí, en parte, según... Podríamos analizarlo de la siguiente manera, lo de Bataglia. Si vamos al hecho de que Bataglia no había dirigido a nadie solamente a Almagro 4, 5, no sé, 10 partidos que ni siquiera ascendió, Bataglia tiene que levantarse todos los días de su vida y decir Riquelme nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque no iba a dirigir nunca a boca a Bataglia. Vamos a ser buenos. Bataglia, encima, que es un tipo que... Porque vos decís... Hay otros tipos que no dirigieron nunca, pero los escuché y decís Che, este tiene buenas ideas. Che, mirá cuando lo escuchás hablar. O lo ves a entrenar. Vos lo ves a Boca y decís... Si está Bataglia o está mi tío Carlito, es lo mismo. No tiene una jugada, no tiene una identidad, no sabe hacer los cambios. Es lo mismo. Bataglia lo que tiene es que fue el jugador, que no es poco, que más campeonatos ganó con Boca. Entonces eso le da una chapa. Y que Boca tiene, con River, más jerarquía que los demás. Entonces le alcanzó para ganar la Copa de la Liga, sin patearle al arco a Racing. Avanzó, ganó una Copa Argentina toda por penales. Y se acomodó un poquito. Se acomodó un poquito. Pero Bataglia, él no tiene ningún derecho a quejarse si lo sacan de ser técnico de Boca, si va a lo que significan sus pergaminos. Bataglia llegó de casualidad a ser el técnico de Boca. Y eso es responsabilidad de Riquelme también, de haberlo dejado. Porque ahora está claro que en Boca se enojaron con los... Riquelme, seguramente, y el Consejo de Fútbol. Pero Riquelme se enojó porque Bataglia sale y dice... No tenemos jugadores. Y me imagino a Riquelme diciendo... Pero la puta madre, ¿qué jugadores querés? Tenés a Benedetto. Bueno, Benedetto jugó como el culo. Pero tenés a Benedetto. Antes jugaba a Soldano en Boca. Hoy juega a Benedetto. Tenés a Marco Rojo. No sé, antes jugaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Lisandro Magallán era? Magallán, no sé. O sea, no sé qué pretende Bataglia. ¿Que le traigan a quién? ¿A Vidal? No sé, a... Ah, a propósito. ¿Cuándo llega Suárez a River? ¿A qué hora llega el vuelo? Déjense de joder. Le mienten a la gente. Lo mismo que con Vidal. Déjate de joder. No van a venir esos tipos. Argentina tiene un dólar de 280 pesos. Vení Vidal acá. Acá encima le griten. Chileno, la concha de tu hermana. En toda la cancha donde va. Ni loco. Pero le mienten a la gente. Y no importa. Ya está. Pero en serio. Bataglia ayer se retiró del puesto de técnico de Boca. Y yo lo dije en diciembre del año pasado. Acá abajo les voy a dejar el video. El link. En la descripción. De que era momento de que lo saquen a Bataglia. Incluso después de haber ganado la Copa Argentina. Muchas gracias a Bataglia. Bataglia nunca demostró estar a la altura de la circunstancia. Boca nunca jugó a algo. Sacando algún partidito. Una racha. Che, levantó Boca. Y le ganó a Defensa Justicia del local. Che, levantó Boca. Poco, gente. Boca. Poco. Ayer sí jugó bien Boca. Ayer sí jugó bien Boca. Pero el ciclo de Bataglia en algún momento se iba a terminar. Si no hay onda. Si Bataglia tampoco genera nada. Si no, no, no. No tiene unidad de guitarrero Bataglia. Lo vemos. Bueno, ahora Boca tendrá que traer un entrenador a la altura. Porque toda esta historia de decir. No, bueno. Pero Bataglia. No, bueno. Riquelme tiene que tener un técnico. Tenés que tener un técnico en serio. No ruso que estaba fuera de circulación. Que ya hacía 10 años que no dirigía un equipo importante. Que los últimos equipos que había dirigido le había habido mal siempre. Siempre. Me acuerdo. Vele mal. Estudiante mal. En Racing más o menos. Mal. Central mal. O sea. Lo trajo porque con él, con Riquelme, hicieron una buena dupla en el 2007. Y era un técnico que más o menos podía tranquilizar a un mundo Boca que estaba revolucionado. Porque River no paraba de empernárselo. Lo trae a Ruzo para que esté más tranquilo. Pero Riquelme tiene que tener un técnico bueno. Ahí sí tiene que poner la plata. Ahí tiene que traer un. Basta de pensar que los técnicos no influyen. Si piensa eso el vicepresidente de Boca, el consejo de fútbol, la MEAN. Los pongo a todos para que no quede nadie afuera por si alguno. No. Están equivocados. Porque el entrenador no es todo, pero es importante. No puede dirigir cualquiera. Y Bataglia es cualquiera. Bataglia como que dirija, no sé, el Chavo Pinto, no sé, el Pampa Calvo. Son tipos que, bueno, integraron un plantel, es importante. Fueron importantes. Bataglia, ¿eh? No estoy hablando. Pero a nivel saber de fútbol, ¿qué carajo sabe Bataglia? ¿Ustedes escucharon alguna vez un concepto de Bataglia que vos digas, ¿viste potenciar a Bataglia algo? No. No. Boca, si avanzó en la Libertadores o ganó la Copa de la Liga o la Copa Argentina, es por la cuestión individual o por el arquero que ataca penales, nada más. Lo mejor que le podía pasar a Boca es que Bataglia se vaya. Después la forma, no lo cuidaron al Seba y toda esa historia que le quedará para ustedes lo de Boca. Yo lo analizo desde acá, desde lo frío. Bataglia no podía seguir. Es más, hay un error para mí de Riquelme que es haber dejado a Bataglia después de ganar la Copa Argentina. Si vos sabés que no le da. No le daba a Bataglia. Sácalo. Si no puede pagar el costo Riquelme, que es el ídolo más grande de la historia de Boca, ¿quién lo va a poder pagar el costo? El costo lo tiene que pagar. Porque ahora le queda una sola copa del primer mandato a Riquelme. Yo creo que va a reelegir. Pero bueno, los votos se cuentan cuando están adentro de la urna. Perdió otra copa. Ayer yo dije, para mí el VAR lo perjudica, lo tendrían que haber echado. Ya lo habían perjudicado la copa anterior. Pero esto es más profundo. O sea, no me voy a poner a hablar de Bataglia con el VAR, no. No. Bataglia, desde su lugar, yo he visto muy poco en cuanto a cómo rendía Boca. Muy poco. Poquitísimo. Poquitísimo. Vamos a ver quién va a ser el técnico de Boca. Realmente no tengo información. No la tengo. Me parece que no debe apostar Boca a, no sé, a un técnico del club, a un IVAR. No, no, no. Hay que... Si Boca quiere verdaderamente dar el salto y que este equipo que está, que no es el mejor equipo, el mejor plantel, pero es un... Es como para no perder contra ese Corinthians. ¿Lo vieron a la Corinthians? ¿Ya? Se le pone la camiseta de patronato. Es lo mismo. Tenés que tener un técnico. Si Boca quiere pelear en algún momento seriamente y dejar de, no, pero hubo una racha, ahora ganamos tres partidos. No, pero viste que ahora... No, 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 no. Un equipo serio, que se sepa que juega, que no sea Deportivo Villa, que si no juega Villa, Boca no sabe cómo carajo va a ser una jugada. No, no. Tenés que tener un técnico que además pueda alinear a los jugadores. De Benedetto, para un poco, pelotudo. ¿Qué haces pegando patada todos los partidos? ¿Qué te pensás que sos? Pero Bataglia se lo puede llegar a decir. ¿Ustedes lo ven a Bataglia plantándosele a Benedetto? Si Almendra le dijo. Callate que a vos te mandan. Almendra, boludo. Que de verdad Almendra, con toda la buena onda del mundo. ¿Dónde está Almendra? Que se le plantó Tevez, Palermo, Guillermo, Almendra. Entonces, Boca tiene que ir a buscar un entrenador acorde. En lo que queda de estos días vamos a seguir contando algunas cosas. Si me entero de quién puede llegar a ser técnico también lo diré. Para mí se caía de maduro. Hoy se lo comenté a Gastón. Le dije, Gastón es toto. Le digo, Gastón, olvidate después de lo que dijo Bataglia. Es más, si ayer hubiésemos hecho la reacción un rato más tarde. Lo que pasa es que teníamos que salir a las 4 de la mañana. Si el partido duró 6 horas con los penales. Era obvio. Bataglia ayer dijo, échenme. Échenme. O por lo menos, de última puso los huevos arriba de la mesa. O sea, no, loco. No me trajeron lo que pedí. Pero firmó su renuncia. Si no, Riquelme perdía mucha autoridad. Muchísima autoridad perdía Riquelme. Está bien. Yo pienso que Bataglia no tenía que seguir en Boca. Y que Boca está para más. Fuerte abrazo. Suscríbanse. ¿Cómo es lo de la campanita? Toquen la campanita. Tintón, tintón. Que si tocan la campanita, a mí me tocan la campanita. Vamos, dale. Tintón, tintón.